¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Saluditos desde un truck stop Y ustedes dirán, ¿Qué hace Romero en un truck stop? Dijo que ya no va a ser trailero Por eso estoy haciendo este video Para darles una actualización de lo que ha pasado En estas semanas Y contarles cómo va la cosa Estoy manejando este camión Sé que ustedes que me siguen en YouTube Que se merecen Que les cuente cómo está todo Pues yo es la única red social que uso Para contar a veces mis cosas personales En lo que es el Facebook Otras redes sociales Yo no las uso para contarles mis cosas Solo a ustedes Exclusivamente los que me siguen en el canal de YouTube Y sé que se merecen Porque algunos de ustedes están esperando A ver qué es lo que ha pasado Qué es lo que va a pasar Con Romero Ahorita les cuento Gracias siempre por Estar pendientes De los videos en mi canal Ok raza Estoy ahorita Esperando Algo de Estoy comprando Lo que es equipo para Para trabajar Como les dije En mi compañía Lo que yo estoy comprando Se suponía que me lo iban a A tener listo La primera o segunda semana De este mes de agosto Vinieron unos retrasos Por cosas que no estaban a mi alcance Y pues ya cuando se pasó la segunda semana Y nada Todavía no Yo estaba siempre en contacto con Hay un señor que trabaja en Lima Él es americano Se llama Charlie Ya la primera semana Él me estaba llamando Después de que yo me salí Que como estaba todo Que como me iba Le digo No pues todo está bien La primera semana Yo la planeé para irme Allá al noreste A ver a mis hijos Yo tengo dos niños Allá en el estado de Maryland Y aproveché para Para ir a verlos La segunda semana Tenía unas cosas que arreglar En mi casa Cosas que mejorar Y me La segunda semana Y me estretuve Pero ya Cuando se suponía Que me iban a entregar Lo que yo necesito Para trabajar Vino un retraso Me dijeron que Se iba a tardar un poquito más En fin Ayer precisamente Estaba hablando con Con el amigo Con este señor Que trabaja en Lima Y le digo Pues Todavía estoy esperando Y me han dicho Que posiblemente Una semana más O tal vez Hasta dos semanas más Esperando No sé Qué está pasando Últimamente Tengo ahí un amigo También Que trabaja En alto Con lo que son Cosas para árboles Y está esperando Una máquina Que se la prometieron Para el mes de julio Y ahora resulta Que le he dicho Que no Que tal vez Para septiembre Va a estar lista Son cosas Que no Uno no puede hacer Nada Yo se suponía Que iba a salir Dentras de Lima Y tal vez Unas dos semanas más Y iba a comenzar A trabajar En los míos Pero Pues No se pude Entonces Hablando con Charlie Me dice Hey Por qué no En vez de estar Esperando En tu casa Por qué no Vienes y nos ayudas Porque necesitamos Ayuda Aquí en Lima Aquí en Lima Están necesitando Choferes La neta Y le digo Pues No es mala idea Me dijo Llama Ahorita Llama a la oficina Ahí usted Van a tener algo Y sí Le llamé A la señora Bien contenta Me dice Ahí vas a regresar Le digo No esto ya Esto está pasando Estoy esperando Y pues Estoy disponible Si necesitan la ayuda Pues aquí estoy Tal vez una Dos semanas No sé cuánto Dos, tres semanas No sé cuánto más Mientras está listo Lo que yo necesito Y pues Ayer mismo Me dice Ahorita mismo Te voy a buscar un camión Yo te tengo Te tengo una ruta Si te quieres ir Hoy mismo Le dije No más Dame la tarde Para Ir a comprar Lo que necesito Para el viaje Y salgo en la mañanita Y pues así se dio Estoy ahorita Trabajando Temporalmente Otra vez En Lima Esperando Súper 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 Agradecido Con Lima Porque me da la oportunidad Pues en vez de estar en la casa Sin hacer nada Sin ganar nada Ellos me dan la oportunidad De venir a ayudarles Y hacer lo que Lo que yo sé hacer Pues en los millos Un trailero Siempre va a ser un trailero Así esté retirado Así esté Así se haya ido Por cinco años Y entonces Eso es lo que está pasando Por ahorita Lo voy a dejar todavía En espera Mil disculpas Porque No está al alcance De mis manos Todavía Él Quiero comenzar Así que pues Si Dios permite Sería para septiembre Si se puede Para estar ya Empezando a trabajar En lo mío Pero por lo pronto Pues acá Trabajando Con Lima Me trajeron un camión Muy bonito Este Cascadia Porque Es manual Me gusta Porque Vuelvo Vuelvo a sentirme Camionero Haciendo los cambios Y todo Pero A pesar de que No había manejado Por largo tiempo Manual Pues en los primeros cambios En la mañanita Cuando comencé Ya le agarre la vuelta Y está bonito El camión bien limpio Bien cuidado Es un Cascadia 2017 Ahí le voy a mostrar Un poquito más Al ratito Así que En esa vez que estamos Amigos Suscriptores Seguidores del canal De YouTube De Trojero Romero Aquí dándole Nomás una actualización Para que no se me desespere Pronto Ya van a saber De que se trata El cambio Ahí estamos Medientes Saluditos Cerramos el video Amigos ya Ahí nomás le estaba Dando una actualización De lo que ha pasado Este camioncito Me lo fueron a conseguir Así de emergencia Rider Para venirme en la ruta 2017 Motor Cummings Manual Está muy bonito Muy limpio Y hace su trabajo Ahí nomás dejándoles Un pequeño mensaje Llegamos conciencia Final de este video Vámonos a vacunar Hay mucha gente Que está sufriendo Que está enferma Un amigo me llamaba Un día de estos Y me dice Hermano estamos graves Está enfermo Del coronavirus Él y muchos miembros De su familia Y están graves Algunos Y me dice Ore por mí Ore por mi familia Claro que sí Hagamos una oración Por todos los que están Enfermos Que se recuperen Pero hagamos conciencia Él me dice No, no Yo no me vacuné No sabes cuánto Me arrepiento De no haberme vacunado Yo no digo Que la vacuna Nos va a salvar Puede ser que a mí Me pegue el virus Puede ser que a mí Me mata el virus Pero pongamos de nuestra parte Tratemos de evitarlo Las estadísticas no mienten La mayoría de las personas Que están graves Y están hospitalizadas Por el virus Es los que La mayoría son los que No se han vacunado todavía Hasta pronto Que Dios me los bendiga Pronto tendrán noticias De Troquero Romero En un nuevo video